Pero nunca sabe Hay algunos aspectos Dos Que quiero mencionar de Purim Que no se entienden El primero es ¿Por qué festejamos Purim? En dos fechas distintas Por un lado festejamos Purim El 14 de Adar Y por otro lado festejamos Purim el 15 de Adar El 14 de Adar ¿Quién festeja? ¿Quién? Ciudades que no eran amuralladas En la época de Yoshua Ciudades que no eran amuralladas En la época de Yoshua Y el 15 ¿Quién festeja? Shushan Que no era amurallada en la época de Yoshua ¿Y quién más? ¿Por qué? Y ciudades amuralladas en la época de Yoshua Y Herushalayim entre ellas Toda ciudad entonces que no era amurallada en la época de Yoshua Binnun festeja el 14 Toda ciudad que era amurallada en la época de Yoshua Y Yushan festeja en el 15 Bien, ahora ¿No les parece rara esta ley? ¿Por qué es rara? Porque la capital debería ser primera de las otras No, no Muy bien Muy bien Entonces tenemos acá Están respondiendo muy bien Por un lado ¿Por qué no Que todos festejen el mismo día? ¿Dónde encontramos Que el pueblo judío festeje Una fiesta en dos días distintos? ¿Dónde encontramos algo así? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué fiesta? Por ejemplo, Pesach ¿Qué pasa en Pesach? ¿Cuándo festeja todo el pueblo judío? En la día de día ¿Cuándo festeja? En dos días No No Se añade No Se agrega un día Si vamos a festejar Pesach Pesach, ¿cuándo dice la Torah? ¿Cuándo hay que festejarlo? Muy bien El 15 El 15 de Nizán Es Pesach Entonces En Israel ¿Cuándo se festeja? El 15 de Nizán ¿Y en la diáspora ¿Cuándo se festeja? 15 y 16 ¿Por qué el agregado del 16? Yo siempre digo que es el castigo Para los que están en la diáspora Porque Dos días de matzot O sea, ese Bueno Porque todavía no te acostumbraste A festejar Un solo día Ahora ¿Por qué el 16? ¿Por qué se agrega el 16? ¿Cuál es el motivo? Porque no se sabía La fecha El problema es ¿Cuándo cae el nuevo mes? Antes el nuevo mes No se decretaba Por calendario Como tenemos hoy en día Sino que era A través de testigos Que veían la luna Y entonces Cuando veían los testigos La luna Que estaba en su crecimiento Venían Yerushalayim al Sanedrín Y decían Vimos la luna En su crecimiento Y la vimos así Y asá Entonces Sanedrín Se sentaba Escuchaba lo que los testigos decían Y si el argumento Era verdadero Entonces santificaban la luna Muy bien Si santificaron la luna Ahora ¿Qué pasa? Hay que avisarle Al pueblo judío Que está en la diáspora Que se santificó la luna La diáspora de ese momento ¿Cuál es? Es Babel Siria Irán Irak Toda esta zona No tenían que viajar Hasta Argentina Entonces ¿Cómo hacían? A través de enviados Iban avisando que Iban mandando como mensajes Iban hasta una montaña Incendían una antorcha Esa antorcha La veían en otro lugar De ese otro lugar La veían en otra montaña Y así iban haciendo Una cadena de luz Hasta que se llegara el lugar O se santificó La luna Ahora ¿Por cuánto que La señal no llega en el momento? Por un lado ¿Y por cuánto que Básicamente es eso entonces Por cuánto que La señal no llega en el momento Se crea un desfasaje Entonces los que están en la diáspora ¿Cuántos días de Rosh Hodesh Pueden haber? Uno o dos O que El mes tiene 30 días O que el mes tiene 29 días Ahora con el desfasaje ¿Qué pasa? Que cuando ellos se enteran Que es el Rosh Hodesh Puede ser que ya llegó La fecha de la fiesta Y entonces ¿Ellos qué hacen? Para evitar cualquier tipo de duda Muy sencillo Festejan las dos fechas Una es Si el 15 de Nizán Sería contando el mes anterior A dar Con 29 días Cuentan hasta el 15 de Nizán La segunda opción ¿Qué es? Considerando que el mes Fue bisiesto Y que tiene 30 días Entonces el 15 Según si hay 30 días Y entonces ¿Qué resulta? Que festejan el 15 Y el 16 ¿Me entendieron hasta acá? Más o menos 15 y 16 Por ese motivo La día es por hacer festejar dos días Pero El 15 Festejamos todos El 16 Es un por las dudas De si el mes Fue bisiesto o no Y no me llegué a enterar Pero El 15 Festejamos todos Ahora ¿Qué pasa en Purim? El 14 Cuando yo esté festejando Purim Ustedes no van a estar festejando Purim No van a hacer nada de Purim Lo único que va a pasar acá En el Yalem Es que No van a decir Fiesta no es Purim Y cuando ustedes festejan el 15 En Yerushalayim Purim Yo No voy a estar festejando Purim Voy a estar tratando de levantarme de Purim ¿Sí? Pero No voy a estar festejando Purim Entonces ¿Qué resulta? Que Purim es la única fiesta Que la festejamos En distintas fechas En el pueblo de Israel Es muy raro Es muy raro Y esto lo decretaron nuestros sabios A dreve A propósito No es porque sí Eso por un lado Por otro lado Tengo otra pregunta La otra pregunta es ¿Qué tiene que ver Yoshua? ¿Qué tiene que ver Yoshua en toda esta historia? Ciudades amuralladas de la época de Yoshua Binun Yoshua Binun Vivió ¿Cuánto? Casi dos mil años antes De la época de Purim ¿Qué me estás hablando de Yoshua? ¿Qué tiene que ver Yoshua en toda esta historia? Ciudades amuralladas de la época de Yoshua Binun Tienen que festejar el 15 Y ciudades no amuralladas Tienen que festejar el 14 No entiendo ¿Qué tiene que ver Yoshua? Dicen nuestros sabios Uno de los Rishonim El Ram Me parece ¿Por qué recordamos a Yoshua? Algo más antes de Yoshua Fíjense las mitzvot de Purim En la fecha de Purim ¿Yo qué hago? Desuno del pueblo judío Uno es el 14 Dos en el 15 Las mitzvot de Purim ¿Qué son? Todas mitzvot de unión Mishteve Simcha Comer y Tomar ¿Cómo hay que hacerlo? Con gente No solo en tu casa No es obligación Lo ideal es hacerlo con gente Mishloch Manot Ishler Reu Enviar comida Uno al otro ¿Entendieron la cosa alguna vez? Miren qué mitzvah Qué mitzvah Wow Mandar a comer a tu prójimo Esa es la mitzvah que se ocurrió A nuestros sabios No tenían otra idea mejor ¿No es rara esa mitzvah? Es linda Cuchi Pero ¿Cuál es el objetivo? Otra mitzvah Matanot Levionim Darle de comer a los pobres Perdón, pero En cada fiesta hay que darle A comer a los pobres ¿Por qué en Purim Lo pones como una mitzvah especial? Tengo una mitzvah De acá todo el año ¿Qué? ¿Por qué en Purim Lo pones como una mitzvah especial? ¿Qué pasa acá? En la Miglat Esther Cuando viene Amán Y habla Con el rey de Hashverosh ¿Qué le dice? Y es no a Mejad Hay un pueblo Un pueblo O sea El antisemita de Amán O el judiófobo de Amán ¿Qué ve en el pueblo judío? Un pueblo Y Amán ¿Cómo es llamado? La Miglat dice Amán Tzorera Yehudim ¿Qué significa Tzorera Yehudim? Tzorer De la palabra Generalmente la traducción es Enemigo O el que odia a los judíos Tzorer También puede ser ¿Cómo se llama esto? Tzorera Yehudim Sí, yo sé que ya ve Mafteas ¿Qué más? Todo en su conjunto ¿Cómo se llama? Tzorera Tzorer Dijimos en la Mejirá Aparece en la connotación de El que odia a los judíos ¿Pero qué función tiene un llavero? La de unir las llaves Unir las llaves Amán Que ve en nosotros Un pueblo Termina siendo aquel que No importa nuestras divisiones internas Nos termina uniendo Porque el odio de afuera Nos hace entender Todo el amor que hay adentro El odio de afuera Ahora miren que interesante ¿Qué pasa acá? La fiesta es una fiesta de unión Y de repente vienen nuestros sabios Y te separan Vos festeja el 14 Vos festeja el 15 ¿Por qué? Yo creo Me parece que es una idea mía Así que Debo que Ramonatan les diga que está bien Si no, no No lo anotan Creo Que esto nos viene a enseñar algo muy importante Y es lo siguiente ¿Por qué se destruyó El Beita Mikdash? El Beita Mikdash Se destruye por odio gratuito Odio gratuito ¿Qué es? Es separación La separación es lo que nos destruye Vienen nuestros sabios y te dicen En la fiesta de la unión Yo Les pongo las mitzvot por separado Para que se acuerden Que es lo que los lleva a esta situación Elijan Van a estar unidos O no van a estar unidos Elijan Ciudades amuralladas de la época de Yeshua Binnun Y Yeshua es el que conquista la tierra de Israel Y Yeshua es el que nos trae de vuelta a casa Y Yeshua es el que construye la tierra de Israel Y Yeshua es el que destruye las murallas de Yerijo ¿Cómo? Dando siete vueltas con todo el pueblo de Israel O jugando el Shofar Sin nada más que eso Si ustedes, pueblo de Israel, van a estar unidos Entonces no va a volver a haber destrucción No vamos a volver a llegar a la situación de Purim Pero si ustedes van a estar separados Entonces Purim no va a servir de nada Nada va a servir de nada Si ustedes van a seguir haciéndole Jaim Con las copas del Beit HaMikdash Porque no tenemos Beit HaMikdash No entendieron nada Nuestros sabios quieren que Purim sea una fiesta En que se marque La separación y la unión Y elegí por qué camino querés ir Entendé Qué lleva a la destrucción Y qué lleva a la construcción Y entendé que en vos está todo En vos está todo Vos tenés la opción De separar Vos tenés la opción de unir Únicamente vos No esperes que vengan de ningún otro lado Mirá cómo podés destruir Mirá cómo podés construir Ese es el centro De la separación entre el 14 y el 15 Ese es el centro De Yoshua Binnun La construcción La elegí ¿Qué tiene que ver Ciudad Amurallada? Ciudad Amurallada Lo pusieron como un Motus Como algo que Que sea claro Que sea claro Yushua en ese momento estaba amurallada Pero en la época de Yoshua no estaba amurallada ¿Por qué? Otra vez Para poner la separación Por cuanto que en la Meguila Pelearon el 14 y el 15 Entonces nuestros sabios Marcaron esto del 14 y el 15 Pero el tema de Yoshua No aparece en ningún lado en la Meguila ¿Está bien? Eso es el Lo que tenemos que entender Bueno, podemos parar la grabación entonces ahora Música Música Gracias por ver el video.